El ciudadano presidente municipal ha tenido a bien iniciar las actividades de este día con motivo del Día Internacional de la Mujer con la presentación de esta campaña. El 20 de diciembre de 1952, la Organización de las Naciones Unidas aprobó por mayoría la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres. Pero fue el 3 de julio de 1955 cuando por primera vez las mujeres en la Ciudad de México hicieron uso de sufragio efectivo. Las reformas que sufrió la Constitución de 1917 durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines en sus artículos 34 y 35 son uno de los antecedentes históricos más relevantes que permitió que las mujeres tuvieran uso pleno y el acceso a sus derechos políticos y ciudadanos. Actualmente las mujeres siguen manteniendo la lucha social, política y económica que desde siempre se ha venido librando contra la sociedad que se muestra inerte, ajena e inconsistente ante las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Aunque la lucha ha sido constante y enérgica, no ha sido suficiente para alcanzar los objetivos que se tienen planteados. Hoy, 8 de marzo del 2013, no es momento de festejar, es un momento de conmemorar la incestante labor de todas las mujeres. En el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito religioso y en el ámbito cultural, han desempeñado para romper el estigma de que las mujeres somos débiles. Las mujeres no somos débiles, las mujeres somos fuertes y claro que podemos. Ha llegado la hora de que la mujer sea reconocida por todos los círculos sociales, que los roles sociales que se inviertan, que se dignifique la posición erradicando la violencia, que tengamos las mismas oportunidades que los hombres. Llegó la hora de que la mujer se empodere. Que entre todos los círculos de tomas de decisiones para mostrar sus diferencias cualidades, sus diferentes cualidades, pues no hay mejor contador o administrador que una ama de casa. La siguiente, por favor, ese es otro de los carteles, igual a la muñeca inflable como sustituto de la mujer, y la siguiente, por favor, otra igual de la muñeca inflable como sustituto de la mujer. La intención de la campaña es evidenciar de forma clara y contundente el problema que queremos atacar. La violencia sexual en contra de las mujeres, consideradas como un objeto sexual. De nada sirven, creemos que de nada sirven imágenes amables o con modelos atractivos, si no se evidencia de forma clara la problemática. Se toca solamente la violencia sexual en una primera etapa en esta campaña. Los demás tipos de violencia de género, es decir, la simbólica, la doméstica, la de desigualdad, entre otras, serán abordados en un desdoblamiento posterior de la campaña. De lo que se trata, al enfocarse en un solo tipo de violencia, es que el impacto sea más fuerte, más consistente y más contundente. Por último, bueno, sabemos que Acapulco es un lugar multicultural donde existen sectores con bajos índices de alfabetización para los cuales la violencia extrema, incluso el incesto y la trata de mujeres para matrimonio, se ha naturalizado. Por ello, hemos cuidado que esta campaña se dirija en esta primera etapa fundamentalmente a los jóvenes y en sitios estrictamente focalizados. Con estas imágenes, la campaña no busca en absoluto lastimar a nadie, ni mucho menos reforzar estereotipos. Por el contrario, con el recurso de la ridiculización, busca mostrarnos a los hombres cómo vemos al tratar a las mujeres como objetos sexuales y ponernos en la disyuntiva de asumir la carga negativa y el rechazo social que implican estas imágenes. Realizar esta campaña ayudará a la reflexión de hombres y mujeres sobre la importancia de respetarse y no aprovecharse del otro en situaciones de ventaja para conseguir sexo. Asimismo, fomentará el sentido de cuidado entre las personas al detectar una situación de esta naturaleza e informará a la sociedad acerca de que estas acciones son violentas y criminales. Con el permiso de todas ustedes, con el permiso de los pocos hombres que hay aquí y qué bien con su permiso también. En un momento sentía yo que esta campaña era agresiva. Sí, efectivamente es agresiva la campaña, pero de eso se trata, de que haya un alto en esta situación. Nosotros vamos a colaborar en todo lo que se pueda para estar junto con ustedes. La prevención de la violencia va a ser una prioridad o va a ser una prioridad para nosotros en este gobierno. Yo quiero decirles que ustedes deben sentirse complacidas en el aspecto en que en este gobierno vamos a hacer lo posible, lo que humanamente sea posible para detener esto. Nosotros reconocemos el trabajo de todas las mujeres en esta administración. Yo he venido diciendo a donde quiera que voy que este país, este Estado, este municipio va a salir adelante solamente por la educación. y aunque no es el tema para tocarlo, aquí hay bastantes madres de familia. Háganle esfuerzo porque sus hijos vayan a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, a la maestría. Que no se nos olvide que el mejor preparado va a desplazar a la reina preparada. Y para concluir les quiero decir hace 60 años México, nuestro país, era una potencia, era una potencia económica frente a otros países. Y hoy resulta que esos países son potencias económicas y nosotros estamos en el atraso. Y si regresamos a ver si leemos, si no nos hagan un programa de televisión cultural, si estudiamos, si investigamos, esos países salieron adelante con educación. Y yo les quiero pedir a todos ustedes, a todos también los hombres que se encuentran aquí, que tenemos que trabajar con la educación. Y eso también va a contribuir a la igualdad de las personas. Gracias. 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 Gracias.